En 1918, la influenza española azotó al mundo entero. Sin embargo, la región de la India fue la más afectada. Se estima que la enfermedad mató a más de 20 millones de personas en un hecho histórico, conocido como la fiebre de Bombay. Esta es la historia. En 1918, una pandemia de gripe de influenza, también conocida como la influenza española, azotó al mundo entero, cobrando la vida de entre 50 a 100 millones de personas. Sin embargo, para muchos, el epicentro real de esta pandemia en términos de costo humano fue la India, donde murieron de 17 a 20 millones de personas. Un episodio histórico al que muchos lo llamaron como la fiebre de Bombay. En 1918, la India se encontraba bajo el dominio británico, por lo que la población vivía bajo la pobreza y hambruna, a merced de las enfermedades. Se cree que la influenza española llegó a la India por vía marítima, en un barco de soldados que arribaron a Bombay en junio de 1918. Sin embargo, no sería sino hasta septiembre de ese mismo año, cuando la influenza comenzó a extenderse rápidamente por todo el país. Tal como lo describió el inspector de salud J.S. Turner, pues la influenza llegó a la India como un ladrón de noche, y su aparición fue rápida e insidiosa. El principal brote de la influenza española en 1918 en la India ocurrió en al menos tres ciudades, en Mandras, Calcuta y principalmente en Bombay, particularmente durante los meses de septiembre y octubre de 1918, durante la segunda ola del virus. En una época donde no había antibióticos, ni había suficiente equipo médico para atender a los enfermos en estado crítico. Además, las medicinas occidentales no eran ampliamente aceptadas en la India, por lo que la mayoría de las personas enfermas dependían de medicamentos alternativos. Medios como The Times of India describían que los síntomas principales de la influenza eran la temperatura alta y dolores en la espalda que duraban alrededor de tres días. Varios trabajadores tuvieron que alejarse de las oficinas y fábricas. Sin embargo, la pandemia se extendía como un incendio forestal en un campo seco, pues la enfermedad comenzó a brotar dentro de los campos de soldados y en los hogares, afectando principalmente a las mujeres amas de casa, mismas que vivían bajo la desnutrición, encerradas en viviendas antigénicas y mal ventiladas, hacinadas, muchas veces infectándose del virus al cuidar a otros enfermos. Y es que para muchos que caían con la enfermedad, el único remedio era acostarse y esperar. La influenza española en la India se combinó a su vez con otras epidemias en la región como la malaria. Sin embargo, durante el periodo de la influenza española de 1918, las muertes comenzaron a contarse por miles, al grado de que fallecieron hasta 20 millones de indios, un estimado del 6% del total de población de la India de ese entonces. Y aunque la India registró una cuarta ola de influenza española hacia 1919, esta no llegó a ser tan devastadora como la de 1918. En la actualidad, durante la pandemia de COVID-19, es imposible no recordar la pandemia de influenza española de hace 102 años, marcando como referencia a la India, que fuera el país con más muertes registradas por la pandemia. Un escenario que se teme pueda volver a repetirse, pues hoy la India tiene más de 1.300 millones de habitantes, con una de las ciudades más pobladas y hacinadas del mundo, como Nueva Delhi, con más de 25 millones de habitantes, por lo que es tan solo una bomba de tiempo. Pues en un estudio reciente del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades y la Universidad de Princeton, estimaron que la India tiene actualmente una capacidad de poco más de 713.000 camas, incluidas 35.699 unidades de cuidados intensivos y 17.850 ventiladores para proteger a más de 1.300 millones de habitantes del COVID-19. Recuerde que esta noche, para la gente que se quiere, presentaremos al hidrocaroteno rojo, el sistema inmune, y desde luego, el coronavirus. No se lo vaya a perder esta noche a las 11. Y yo lo espero aquí en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio Con Jaime Maussan Con Jaime Maussan Gracias por ver el video.